Una tarde fresquita de mayo tosí, mi caballo inicia paseada. Por la serla donde vivo en la gente y mi sueño solía pasar, yo la vi que cogía un de rosa, yo la vi que cogía una bebé. Yo le dije jardín, era hermosa, me das una rosa del río Vangel. Y la niña me di por un instante cuántas que la yo a usted le daré. Si me jura que nunca ha tenido flores, me ha dado un dorón, gran mujer. Se lo juro, golea por su sangre, se lo juro y se lo juro de ayer. Que son estas las las primeras, el rujo de manos de una mujer.